7 y 45. Vamos al bloque económico en Éxitos a Perú. Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Ido Penano en Economía Popular. Ido, ¿cómo estás? Buenos días. Buen martes. Buen martes, buen martes para todos. Esta parece una buena nota. Acabo de conversar con el vicepresidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, el señor Rivas, y nos dice que estos asuntos de los feriados largos, sí es importante, más o menos bueno, pero no nos está recuperando como quisiéramos. Estamos en niveles muy bajos, estamos siendo para abajo en vez de ir para arriba, nos dice él en el tema del turismo. Y por ahí digo que la cosa no va bien. Pero esto, más bien, parecería que va mejor, ¿no? Porque dice, importación de artículos para campaña navideña supera nivel pre-COVID. Es decir, para la gente que va a vender juguetes para campaña, parece que se pinta un buen panorama, Guido. ¿Qué nos dices? Mira, Manuel, ahí hay un temita importante. Acuérdate, hace dos semanas cuando me preguntabas qué estaba pasando con el dólar que estaba subiendo, te dije que hay un tema de estacionalidad y que las importaciones por Navidad tenían un impacto fuerte en el comportamiento del tipo de cambio, lo recordarás muy bien. Bueno, ahora ya comienzan a salir las cifras. Resulta que estamos importando el 90% en términos de volumen, más de lo que importamos pre-COVID. Por ejemplo, en el caso de árboles, luminarias, artículos navideños. Pero las cifras son 37%, 34%, 17% en positivo. ¿De acuerdo? Esto suena bien a primera vista, pero me preocupa mucho, mi querido Manuel, porque esto demuestra, fíjate, son productos de estacionalidad muy corta y si no vendes en esta Navidad, no vendes hasta la próxima. Ojo con eso. Ahí hay siempre el riesgo de estas actividades de temporada muy corta, ¿no? Y se está importando mucho, se está importando mucho. Por favor, tengan cuidado. Yo creo que este entusiasmo exagerado en la importación puede traer consecuencias complicadas cuando la gente... Porque ha entrado gente sin experiencia a importar buscando hacer el negocio. Yo lo entiendo perfectamente. Todos andan buscando un ingreso extra. Eso es comprensible en estas circunstancias. Pero una economía que se está cayendo, como muy bien has mencionado tú, en el caso del turismo, se está cayendo en casi todos los sectores. Y entonces, esperar vender mucho en Navidad es un riesgo muy alto. Tengan mucho cuidado. Hay muy fuerte importación en todos los productos vinculados. Por ejemplo, adornos, arbolitos, ¿no? Luminarias, ya dije. Pero también en vestido, en ropa y zapatos para la Navidad. Y también en alimentos típicos navideños. Y todo esto, si no se vende, vamos a tener graves problemas. Y acuérdate lo que te voy a decir ahora, que no me gusta, pero te lo tengo que decir. Es decir, ya en otras épocas ha pasado esto y empiezan los remates 3, 4, 5 días antes de Navidad. Y hemos tenido remates de hasta 40% de descuento por la desesperación de no vender. De no quedarse, ¿no? Post-Navidad, hasta 70% de remate hemos tenido. Por la desesperación de recuperar el capital, aunque sea una parte del capital de trabajo. Así que, cuidado, mucho cuidado. No sigan importando. Ya se importó más de lo debido. Ya se importó muchísimo. Por favor, calculen su riesgo. Aseguren mercado. Si es posible, rápidamente esto tiene que canalizarse a provincias. Y yo, inclusive, estaría pensando en una parte de lo que se ha traído, re-exportarlo a Bolivia, a Ecuador. Es decir, tengan cuidado porque van a tener que rematar a precios muy, muy bajos. Cuidado con eso, por favor. Cuidado con el optimismo desbordado, entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Buena recomendación. Escuchen lo que acaba de decir Guido Penano. Cuidado con ese tema. Quizá no están viendo, no están evaluando el asunto del contexto y de lo que está pasando alrededor de nuestra economía. Y movidos probablemente por un desbordado entusiasmo, están importando más de lo que corresponda. Ojalá no vaya mal el negocio y no tenga que hacer lo que ya ha ocurrido en otros años. Efectivamente, un juguete que te podría costar antes de Navidad 150 soles, al 26 te podría costar, ¿qué? 45, 50. Cuidado con eso. Gracias, Guido. Siempre, por supuesto, es bueno escucharte. Muchas gracias. Guido Penano ha estado en nuestro bloque económico y cierro el bloque dando precio del dólar. Compra 3.97, venta 3.99. Esta es la hora, 7.50. Bloque Deportivo con Oscar Paz en Exitosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!